Vamos a llenar el rato y el paredón, y da la alegría, alegría a mi corazón, la sangre de los caídos se ve. Susana, queríamos preguntarte, bueno, hoy estás como están los distintos compañeros de ATEN, ¿por qué siempre acompañas a las Madres de Plaza de Mayo? Yo acompaño a las Madres de Plaza de Mayo de Neuquén absolutamente siempre, porque cuando yo vine refugiada, las Madres me acogieron a mí y me dieron sentido y me presentaron a toda la gente que podíamos fundar un gremio, junto con Denebares, porque funcionaba ahí. Pero también, antes de venir acá, los sindicatos en la primera dictadura, la setera y demás, nos acogían en el medio de la setera y los sindicatos... ¿Eso en qué año, Susana? Iba el 69, el 70, el 71, antes de que viniera esta provincia, que caí presa, los sindicatos eran los que nos buscaban, los que nos ayudaban, los que presentaban los recursos al paro. Los sindicatos se convirtieron en las casas de los pueblos. Y ATEN se convirtió y fue, junto con Liliana, yo y muchos compañeros de la pastoral, el lugar donde las Madres nos acogieron y nosotros acogimos apenas llegábamos a las Madres. Nunca dejé de acompañarlas, como ellas me refugiaron a mí cuando llegué a esta provincia. Por eso los sindicatos son siempre, estoy peleando por la casa que nos robaron, porque son las casas de los pueblos si viene la represión. Vos te refugias con abogados y compañeros en esos sindicatos. Son muy importantes. Bueno, muchas gracias, Susana. Y dale alegría, alegría a mi corazón, la sangre de los caídos se reveló.